Sé que no te hago falta, que se hizo tan fácil para ti dar vuelta a la página Sé que tú no me extrañas y que la parte mal es para mí Y el corazón no se imagina que lo que se viene son mil noches de desvelo y alcohol Tratando de olvidarte Y mientras tú puedes ser feliz con alguien más Aquí estoy yo, loca, no te dejo de pensar Es tan ridículo, me veo ridículo Creyendo ingenuamente que un milagro va a pasar Y mientras tú besas a alguien más Como si nada aquí estoy yo Rechazando amores, no quiero nada Es tan ridículo, me veo ridículo Sabiendo que alguien más muere por mí Es que esta parte es tan cierta Sabiendo que alguien más muere por mí Y yo aquí pensando en ti 22 de marzo sale esta rola Ok Ya que nos pusimos Nos pusimos íntimos Y yo aquí no me traigo Y yo aquí no me traigo Gracias.